Cada día de la cultura robustece la identidad y el orgullo de ser cubanos. La víspera del 20, diversos espacios culturales acogieron la visita de Rogelio Polanco Fuente, miembro del Comité Central y jefe del Departamento Político Ideológico. En la comunidad vallamesa del Valle, el directivo compartió el disfrute de los comunitarios del proyecto la guaguandunga, guaguamóvil auspiciado por el cantante José Alberto y el Centro del Cine, donde apreciaron audiovisuales de la televisión serrana, la actuación del ruiseñor y los bailes y protagonismo popular. En el Centro Cultural Armando Jarr y de los historiadores, el directivo apreció la exposición de figuras históricas y disfrutó del espacio donde Domingo Cusa disertó sobre la coctelería Mambisa, efectuando el brindis por la cubanía, una iniciativa que los historiadores quieren hacer tradición las noches previas al Día de la Cultura Cubana. Hoy, todo lo que tenga que ver con nuestros valores, con nuestra historia, con nuestros fundamentos marcianos que hacen la revolución cubana lo que es hoy, tenemos que promoverlo, tenemos que lograr que llegue al alma de todos los cubanos, que hoy más que nunca tenemos que defender la nación cubana frente a todos los intentos por acabarla, por socavarla. Hoy nos mantiene en pie ese sentimiento de patria y del orgullo de ser cubano. Ya en la Galería Dos Columnas y la sede de la UNIAT, Polanco Fuente valoró la exposición del presidente de la UNIAT, Juan Ramírez y compartió La Noche del Bolero, oportunidad para validar las potencialidades culturales de Bayamo, ciudad fundacional. Teresa Armesto, Canal Cubano de Noticias.